a una gran cantidad inmensa de buenos inquilinos en Mar del Plata que en este momento Martín no están consiguiendo alquileres algo que jamás pasó en la historia de Mar del Plata y por otro lado perjudica de esa misma manera a los propietarios que tampoco están poniendo las propiedades en alquiler dada la inseguridad que genera esto del plazo de los tres años y que tanto el inquilino como el propietario no se puedan poner de acuerdo en los valores de un segundo año fíjate que hasta el año pasado Martín hasta junio en Mar del Plata nosotros crecíamos en las puertas de alquileres es decir, había un criterio totalmente sano entre propietario e inquilino actualizaban entre un 30 y un 35% hoy como decís vos, la noticia va a ser dentro de 20 días vamos a tener el primer índice del Banco Central recordemos ya la gente que cada contrato según el mes que inició se va a ir actualizando anualmente de acuerdo al mes y de acuerdo a ese índice, fíjate que complejo también va a ser esto lo que sí hay que decirle a la gente que sepa que al día de hoy hay que esperar 20 días ese porcentaje del Banco Central ya va a rondar en el 40% es decir, los inquilinos que arrancaron en julio del año pasado y que ahora este mes de julio tienen que actualizar anualmente ese valor ya sepan que ese índice seguramente va a estar rondando este número del 40% Ahora, por un lado no hay propiedades para poder alquilar pero por otro también parece con cada renovación y con el porcentaje que estás comentando Diego inalcanzable también para los salarios de hoy en día, ¿no? Es una grave problemática que tengo que repetir A ver, uno está de acuerdo en la reforma esto también hay que ser muy sincero uno está de acuerdo en la reforma en el 80% de los artículos de esa reforma de ciertos beneficios que llegaron al inquilino que nosotros acá en la ciudad de Mar del Plata ya los veníamos practicando es decir, el inquilino de Mar del Plata sabe que hace 28 años que solamente ponía un mes de depósito en efectivo el inquilino de Mar del Plata sabe que en Mar del Plata para viviendas solamente pagaba luz, gas y agua y el propietario de Mar del Plata asumía las expensas municipal y rentas es decir, esos cambios están bien y esos cambios se generaron por ciertos abusos sobre todo en Capital Federal esta fue una ley que nace en Capital Federal y que le trae un problema a la provincia de Buenos Aires y a las demás provincias del país lamentablemente, yo digo, tienen que poder cambiar estos dos aspectos el plazo de tres años que es un plazo demasiado largo y permitir al propietario y al inquilino que se pongan de acuerdo hoy firmás un contrato y fíjate lo que le pasó a la gente que alquiló a partir de julio del año pasado no sabían cuánto van a pagar el mes que viene y el propietario tampoco sabía cuánto iba a cobrar más allá de esto tenemos que también entender que hay mucha inseguridad jurídica porque se prorrogó en su momento este congelamiento de alquileres que estuvieron los alquileres congelados de marzo del 2020 a marzo del 2021 que también todo genera una incertidumbre de marzo del 2021 Gracias.